Esta mujer despertó y su mirada guardó cada instante de luz, cada sol, cada intento de amar lo feliz Esta mujer cuando abraza se pierde y su voz me rescata de cada dolor me ilumina de azul todo el gris Esta mujer no imagina que en cada lugar de mi cuerpo se queda el llover y no puedo decirse y no bien solo apenas cantar Esta mujer va tan alto si empieza a volar que mi empeño le pide volver para amarla otra vez y una más Esta mujer no detiene en su paso jamás quien la mira no puede olvidar que pasó por su lado una vez Esta mujer no imagina que en cada lugar que en cada lugar de mi cuerpo se queda el llover y no puedo decirse bien solo apenas cantar que me ha ganado que me ha ganado que me ha ganado mi forma su amor y la vida que me ha ganado que vale y la vida no está conmigo que me ha ganado